Segunda de Timoteo 1.7 Y ahí es cuando Dios nos dice que no nos dio y que nos dio Nos dio amor, poder, dominio propio, ya expliqué todo eso, no voy a entrar en eso Pero quiero volver ahora a la primera parte de Segunda de Timoteo 1.7 La primera parte, hijo mío Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Y ahí paro, porque si no es poder, amor y dominio propio que ya lo expliqué Lo que quiero establecer y desarrollar más en el día de hoy Es que tú comprendas que dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía Espíritu es un demonio Y como un demonio tiene que ser operado Tiene que ser confrontado Tiene que ser dominado ¿Tienes tu poder para dominar demonios? O Dios no te odió ¿Qué Cristo te dijo en Juan? Las obras que yo hago, tú las harás también ¿Qué dijo en Mateo 18.18? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo Entonces, la autoridad que tú tienes Es mayor de lo que tú te imaginas Para empezar Pero se supone que esa autoridad sea tomada En diferentes ángulos y situaciones Que te rodean Incluyendo situaciones demoníacas específicamente Que puedan venir contra ti ¿Con qué fin? Todo lo que el demonio quiere hacer Es detener tu avance Porque cuando el avance tuyo se detiene Quiere decir que ya tú Lo que la Escritura dice en Romanos 8 Que tú eres más que vencedor Que realmente vences Pero ya esto lo explicamos ya La verdadera definición es Eres más que conquistador Porque es uno que vence Aunque hay momentos que vamos a vencer Cuando somos atacados Defendiéndonos Pero esa no es la mentalidad de Dios La mentalidad de Dios es que venzamos Conquistando y adquiriendo Y posesionando nuevos territorios El diablo no quiere que tú avances Porque tú avanzar Es entrar en cosas nuevas Que Dios tiene para ti Y las cosas nuevas que Dios tiene para ti Son territorios que no has alcanzado Yo no sé que territorio es el que Dios tiene para ti Algunos es el territorio de la salud Otros es el territorio de dinero Otros es el territorio matrimonial Otros simplemente el territorio financiero Territorio de tu negocio Yo no lo sé Yo lo que sé Es que Dios tiene cada día Un nuevo territorio para ti De la única manera Que tú puedes entrar en un territorio nuevo Es avanzando Entonces el enemigo no puede aceptar Que tú avances Porque entras en Acuérdate que territorio nuevo Quiere decir que son territorios Que él ya tiene Y tú lo estás despojando ¿Me estás entendiendo? No es que aquí hay un solar vacío No, no, no Estás hablando que ahí hay algo Que él controla Que es importante para Dios Importante para la iglesia Importante para ti Entonces él no puede permitir tu avance Uno de los poderes mayores que él tiene Es desatando demonios de temor Porque el temor Tiene una característica Que es paralizante El temor te paraliza ¿Por qué? Ah, porque está diseñado Para que no avances El paralítico no avanza Entonces tú tienes que saber el por qué Tú tienes temor Entonces hay gente que vive con temor Toda la vida O hay gente que vive con temor Temporalmente con situaciones Que se presentan Cada vez que hayan temor en tu vida Hay un avance que el enemigo Se imagina Que Dios tiene para ti Que él no quiere que tú entres en él ¿Me comprende o estás bobeando ahí atrás? A veces la gente atrás me pone nervioso Porque no sé si está bobeando O están mirando de verdad A esta gente por lo menos aquí Les miro la cara y se asustan Pero atrás Lo que quiero que comprendan Que estamos en tiempos Delicadísimos en esa área Y vamos a entrar en más aún Tentaciones de ser atemorizado Porque mientras más Al final del tiempo lleguemos Y peor se ponga nuestra sociedad Más Dios va a soltar Y más cosas grandes hay para ti y para mí El enemigo lo sabe Y entonces él va Él sabe que él no puede detenerte Escucha esto Tú que me estás oyendo Donde el país Y ciudad del mundo Que me estés oyendo Él no puede detenerte Él puede mandar Esos espíritus de temor Para que tú te detengas Tú mismo te detengas Pero si tú aprendes A confrontar Al enemigo Olvídale del cuento El temor como llega Se tiene que largar Porque se presenta el temor No quiere decir que tú tienes temor El temor es una tentación Es igual que un hombre casado Mira a la mujer que no es Él no ha pecado Si la miro una vez Una y media Si la miro la segunda vez Ella tiene problemas Y la tercera vez Olvídate Ella arrepiéntete en una esquina Lo que te quiero decir Es que porque algo se presente Que sea pecado No quiere decir que has pecado Porque haya una situación Que de pronto te impacta el temor No quiere decir que tú has recibido el temor Mi maestro siempre decía Kenneth Hagel Que tú no puedes evitar Que los pájaros vuelen sobre tu cabeza Pero puedes evitar que hagan nido En tu cabeza Así que puede venir situaciones de temor Pero eso no quiere que tú te atemorizas Tú te atemorizas si tú abrazas eso Si meditas en eso Si empiezas a hablar de acuerdo a la circunstancia negativa Que te ha llegado a tu vida ¿Me siguen familia Así que Tenemos que comprender Que el temor tiene su meta De paralizarnos Para que no avancemos ¿Por qué avance? Porque en el avance está tu territorio nuevo Que Dios quiere Por eso la Biblia Cristo que dijo Cada día trae su propio afán Porque cada día Hay un negativismo Que va a tratar de Mantenerte fuera De lo que Dios tiene Pero mientras que tú sepas Que viene De nuevo Dicho español Guerra visada No mata soldado Porque si el soldado Está esperando Que venga el enemigo Es difícil que lo maten Ahora si te agarran dormido Ignorantemente Porque tú estás ignorante Pensando No sabías que venía el enemigo Pero si tú sabes Que viene Lo espera Oye Viene Vas a ser atemorizado En varias áreas Tú no tienes por qué Caer en temor Para que tú no entres En lo que Dios tiene para ti Te estoy enseñando A guerrear Y a pelear Y voy a estar contigo Hasta el final Cuando no esté contigo Voy a estar orando Para que lo que yo te enseño Lo pongas en práctica A lo macho Y a lo hembra Gloria a Dios Ya sabes Wow Tremendo Tremendo Entonces Amén hijo mío Gloria Hay uno por ahí Que está Entonces Él va a trabajar Con el temor ¿Dónde? En tu mente En tu alma Tu alma Va a trabajar En tu mente Deduciendo cosas Esto está pasando Por aquí Va a pasar aquello Y emociones La parte emocional ¿Comprendes? Porque el temor Porque el temor se desarrolla Y desarrolla emociones Sentimientos Así que va a trabajar En tu mente Va a trabajar En tus emociones Para que Acuérdense Que el producto De tu mente Y el producto De tus emociones Opera En la tercera porción Del alma Que es tu voluntad Que es donde tú Haces decisiones Entonces Una mente La cual está siendo atacada Emociones Sentimientos Que está siendo atacada Que tipo de Paraliza totalmente La voluntad Para seguir adelante Voluntad Para decidir Entrar Etcétera Etcétera La voluntad Entonces se opaca Se estanca Y no avanza Bendito Cristo Y tú eres libre Tú no estás en esclavitud El enemigo Lo que quiere es esclavizarte Ya tú no Antes te había esclavizado A ti y a mí Pero ahora estamos En Cristo Jesús No hay razón Por qué estar esclavizado Una vez más No tengo por qué Estar esclavizado Si he recibido libertad En Cristo Jesús ¿Qué me quiere esclavizar? El temor El temor El demonio de temor Me quiere amarrar Temor a esto Temor de lo otro Temor de todo No, 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 no Digan, no tengo temor Yo soy libre En Cristo Jesús Y voy a entrar Por las puertas Las cuales Mi Dios me abra Date un aplauso Gracias Jesús Dame, dame Deuteronomio 28, 13 El deseo de Dios El deseo de Dios Te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás Encima solamente Este es el deseo De Dios Acuérdate que no importa Lo que Dios diga Es la fe La que activa Lo que Dios Tiene para ti Ah, mira lo que Dios Dice Y que Si no lo creo No lo activo Y si tú no activas Lo que Dios Te muestra Estás abierto A que se active Lo que Dios No muestra Y lo está mostrando El otro Todo lo que Este Contrario Lo que Dios Dice Es el diablo Quiere decir Que Dios Dice Te pondré En la cima Te pondré En alto Dios quiere Ponerte arriba Así que no importa Donde tú estés hoy Tú puedes estar Abajo 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 El tú Reconocer Que Dios Dice Que Él Quiere que tú Estés arriba Ya ganaste Gran parte De la batalla Porque ahora Vas a permitir Que tu fe Como un elevador Un ascensor Te lleve Como un ascensor Te lleve He dicho Como un ascensor Como un elevador Te lleve Ahora Si tú miras Donde tú estás Ni se dice aquí Que Dios Me quiere arriba Etcétera Etcétera Pero oye Me estoy aquí Apretado Estoy abajo La calle está dura No sé cómo voy a salir De aquí Olvídate Ya te quedas Donde estás Porque el diablo Te está poniendo En mente Circunstancias Reales En lo natural Y acuérdate Que Dios Está trabajando En lo sobrenatural Para tú Elevarte Tienes que creer En lo que Dios Dice Y lo que Dios Ha hablado Es en lo sobrenatural Siempre lo que Dios Dice Va a operar Si tú puedes creer Espero que te haya gustado Este video Y que haya sido De mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también Puedas bendecir A muchas más Personas Deja tu like Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido Especial De nuestro務 De nuestro sitio De nuestro sitio De nuestro sitio Aquí Gracias.